El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Peñarol vs Belgrano que corresponde al día de hoy sábado 20 de enero en esta serie del Río de la Plata 2024 así que en este momento les estaremos mostrando los horarios para que puedan ver este partido en este caso para Argentina y Uruguay será tramitido a partir de las 9 y 30 de la noche y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de Sudamérica, Centroamérica como también el este de Estados Unidos y el Caribe y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo a través de BTV Plus para el país de Uruguay a través de ESPN Premium para el país de Argentina y a través de la plataforma de streaming de Star Plus para toda Latinoamérica como también el Caribe así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!